Llegó el momento de avanzar, en su sitio, la vida nunca es justa Llegó el momento de avanzar, en su sitio, el alma pisa el papel Regreso a aquel camino, en su sitio, la alma pisa el papel En su sitio, la buena paraíso, la vida nunca es justa Bajo la luz de estas antorchas, avanzan mis tropas hasta la fecha Guiadas por un fuego entre flechas que a nadie invoca Bocas y mentes son sendas estrechas, cosechas que alimentan a gente y cosas bien hechas Desde otro lado, miro este mundo desalmado, mi rap cuenta los segundos pausados Y vivo aislado, me despido por ser un soldado, lucho cansado Por un momento ansiado, escucho y vivo apartado Mi realidad es esta, distinta es mi tinta, son palabras que viven extintas allí en tu condado Mi igualidad se muestra en pasado, todo está escrito, es Cristo quien te iluminó, quien te tuvo eclipsado Triste es vagar, desarmado y cansado en las calles Mi sonrisa se alimenta de un ayer que hace que estalles Lamentos me hacen fuerte, muestran detalles Y olvidan que deben ver el sol brillar para ganar partidas Incrédulos, alguien cree una esfera, una espiral sincera Quimera efímera que nos libera Una canción con paso firme va lenta pero es ligera La dirige un corazón entre fieras que el mundo rige Mis horas se evaporan, mi tiempo está en el cielo Díselo a tu gente que he vuelto, ellos lo pidieron Son poesías que poseo y se han posado en tu alma Así paseo con calma por tus deseos, desde tu alma en vivo en tu cuarto Respiro tu aire en este baile de caricias, impactos que son mi sangre Vivo en tu nombre, sobre un escritorio mi cumbre El mundo es lúgubre, allá abajo la oscuridad descubre Del recuerdo al olvido, del dolor al placer, desde mi piel a tu piel Del corazón al papel, del paraíso al infierno Del verano al invierno, desde mi calma a tus nervios camino Desde otro cielo Del recuerdo al olvido, del dolor al placer, desde mi piel a tu piel Del corazón al papel, del paraíso al infierno Del verano al invierno, desde mi calma a tus nervios camino Desde otro cielo Soy emisario de Dios, bajé del cielo para hablaros de amor Para mostraros imperios en mi interior y dar consuelo Es mi sudor otra noche de duelo Son gritos con valor que hablaron y emprendieron vuelos Prendieron la mecha que hizo estallar tu metralla Lanzó flechas de amor en batallas que tú no aprovechas Trazo líneas en la sombra, perdido en este enigma Dos H en mi piel son el estigma en vida digna Páginas escritas en noches en la mezquita Mezcladas entre furia y euforia que me ejercitan Épicas fobias, deseos de evasión y sin custodia Líricas mágicas están hablando de gloria Es perdida realidad, hundida en este mar de sueños ¿Qué más me da si no tengo dueños? Si soy inmune a engaños, si años en tus dominios son leyendas Creyendo que buscabais la paz y viendo contiendas Después de haber estado perdido ya me he encontrado En contra del fluir de las aguas lo has olvidado Estuve a tu lado, he calculado cada instante He soñado pero estabais distantes, lo he comprobado Como prueban el sabor del dolor a cambio de oro Como juegan a ser dioses en días grises Busca un tesoro, déjalo todo y sueña con ser feliz Bebe de este cáliz, mi alijo es ser aprendiz Dicen si, yo así emergía es mi respuesta Represento a una generación disuelta Ya ya me enfrento entre frases sueltas Es el latir de otro mártir sin rentas Que ve partir su suerte y camina por otras sendas Del recuerdo al olvido, del dolor al placer Desde mi piel a tu piel Del corazón al papel, del paraíso al infierno Del verano al invierno, desde mi calma Tus nervios camino, desde mi calma Tus nervios camino, desde otro cielo Huele a paraíso Desde otro cielo Desde otro cielo Desde otro cielo, harto del cielo que buscáis vosotros Un cielo de envidia, un cielo de falsedad, un cielo de opresión Harto del mundo que veo, o del mundo que mostráis Harto de tanto llanto, mis manos escriben desde otro cielo Harto de tanto llanto, mis manos escriben desde otro cielo